¡Calma, se iba a enterar! Eres un castigo por traidora, por vendida. Ay, señorita, ¿y qué hace mojada así? Para que aprendas a no preguntar estupideces. ¿A ti qué te importa por qué estoy mojada? Estoy mojada y punto. Y puede ocurrir una desgracia. ¡Te callas! No opines en lo que no hace tu incumbencia, metiche ilegal. ¡He recibido ese regalo para mí! ¡Estúpida! ¡Señorita, pero qué iba a saber yo que era una broma tan macabra! ¡Toma! ¡Toma! Para que aprendas a no ser tan metiche. ¡Señorita, ya lo crees, ma! ¡Vamos! ¡Ay, señorita! ¡Desaparécete de mi vista! ¡Fuera! ¿Por qué piensas que te voy a pegar? Bueno, porque usted siempre agarra sus rabietas y la apaga conmigo. Y siempre me pega. Río a carcajadas. Río a carcajadas.